En Montilla Moriles han perdido el 78% de sus viñas. Hoy la imagen es esta. La mayoría de ellas se han convertido en olivares. Un cultivo, dicen, con mayor rentabilidad a día de hoy. Los productos valen caros, las manos de obra de cultivar la viña valen caras... ...y no da para que al dueño le quede algo. Juan Antonio aprendió el oficio de viticultor de su padre, su tío y su abuelo. A día de hoy conserva algunas parras centenarias que se niega a perder. Son pocas, son 5 o 6, pero fueron plantadas por mi abuelo. El relevo lo han tomado un grupo de emprendedores que se denominan los insensatos... ...y que han decidido convertir las últimas uvas de Juan Antonio... ...en un vino aunque han llamado la condena. Termino que hace referencia a las viñas que comparten espacio con los olivos recién plantados. Este vino es único porque la uva ya no existe, ¿no? La uva ya no existe. Habrá otras parcelas condenadas como esta que tenemos aquí detrás, ¿no? Pero no esta, ¿no? Entonces es un vino único e irrepetible, ¿no? El objetivo para ello es llamar la atención y concienciar a la sociedad... ...sobre la pérdida patrimonial del viñedo. En total han elaborado 2.000 botellas. Decidimos de hacer un vino diferente que estuviese en las tendencias de consumo... ...y que hablase de vinos con alma, ¿no? Que hablase de la tierra que lo ha visto nacer. Y el mensaje dicen, es claro, se perdería en la historia... ...una de las denominaciones de origen más importantes de España. Gracias. 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 Gracias.